Una veintiocho minutos de la tarde, gracias por continuar con Noticias Caracol. El acelerado aumento de casos de coronavirus en Antioquia tiene preocupadas a sus autoridades, quienes contemplan la posibilidad de aumentar el nivel de alerta hospitalaria por la ocupación de las UCI en municipios distintos a Medellín. Andrés Noreña, ¿cuál es el panorama en este departamento? Andrés, televidentes, esa alerta sería naranja. Ayer hablábamos de lo complicada que está la situación para Medellín. Hoy hablamos de lo difícil que es este tema para todo el departamento en general. Las nueve subregiones tienen casos positivos. Ayer, por ejemplo, hubo 474 casos en las últimas 24 horas. Pues esto ha hecho que el gobernador de Antioquia encargado advierta que puede haber alerta naranja en menos de dos semanas y que en caso de haber alerta roja tendría que echar para atrás todo lo que se ha conseguido con la reactivación económica. Esto va en serio. De tener días con siete y máximo 15 contagios, Antioquia pasó a una media diaria entre 200 y 400 casos de coronavirus en las últimas dos semanas. El incremento es tal que en el departamento se registran 4.304 casos activos y el nivel de ocupación en las UCI alcanza casi el 50% de la capacidad instalada. Para Antioquia tenemos 191, para otros hospitalizados de otros departamentos 42, 25 en unidad de cuidado intensivo, 17 en la habitación general, procedentes del Chocó, 41 de estos pacientes. Las nueve subregiones de Antioquia tienen casos activos. Aparte del Valle de Aburrá, donde está Medellín, preocupan el Urabá antioqueño, el norte con Hidroituango como principal foco y el oriente cercano. La gobernación advierte una posible alerta naranja. Cada día tenemos más personas contagiadas. Segundo, que cada día, infortunadamente, tenemos personas fallecidas y que, de acuerdo con esas proyecciones, muy posiblemente se declare la alerta naranja la tercera o cuarta semana de julio. En toda Antioquia hay una capacidad instalada de 440 camas UCI dispuestas solo para pacientes COVID-19. En caso que la alerta llegue a roja, la disposición será distinta. La gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud, asume el proceso de regulación de esas camas en el Centro Regulador de Urgencias y, nuevamente, eso estaría pasando posiblemente tercera o cuarta semana de julio. En casos de letalidad, la estadística también incrementó a comparación de los primeros meses de la pandemia con 61 fallecimientos. La mayoría de ellos de personas mayores de 60 años. Para evitar que siga la propagación del virus en el departamento, es muy importante el autocuidado de todas las personas. Entre tanto, sigue el esfuerzo público-privado por aumentar la capacidad de unidades de cuidados intensivos en el departamento. Esta mañana fueron entregadas 10 camas UCI en el municipio de Itagüí. Información en Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.